Música Ay, perdona, mira que me he quedado aquí yo parado con el coche ¿Te importaría empujarme a ese coche un poquito? ¿Te importaría empujarme un poquito el coche? Es que se me ha quedado aquí parado y bueno, pero soy del Barça y me he quedado aquí delante del Bernabéu Qué mala suerte, ¿Esto es del Madrid? Sí, y es que ha saludado porque mira, me he morido aquí y soy del Barça y me he parado justo encima delante del Bernabéu No hay ningún problema pero... No hay ningún problema, no hay ningún problema Muchas gracias por esto, muchas gracias, ¿Qué va a decir? ¿Que esta noche vais a salir del partido? Yo te lo quiero Le voy a regalar una entrada para esta noche Anda, muchas gracias En el partido Real Madrid y Madrid Una entrada para esta noche del partido Te lo agradezco mucho, de verdad, mira Te voy a dar una invitación, bueno, no te la doy yo, te la da Coca-Cola A usted por haberme llegado ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Sontra central? Me va a dar un abrazo porque a mí también, a mí también me importa Que me gusta el juego bonito Que me gusta la atención Nunca no te la doy toda Mi nuncavia Daiso Ya nada Detenido No te de elles Gracias.